Para todos los enamorados Para todos los enamorados Con mucho cariño dice Oye Lupe Yo sé que sales con ella Y cuando llores estoy Tú le acaricias y besas Y le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le abres Dime tú que me contestes Mira, madre Hablemos de hombre a hombre Cuando le tengo en mis brazos Sin querer Y sin tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Te ves, te parezca tonto Lo que voy a preocuparte Vamos a amarle a los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a ver, venga Vamos a amarle a los dos Los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda peson Y la ausencia nos mata Vamos a amarle a los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarle a los dos Yo nací para quererla Me dijo que ya no la quise andar Que ya no quería nada Nada más de mí Me dijo que lo nuestro Un error Que no debió de suceder Que me olvidara de su amor Ahora que la encuentro triste y solo Porque mucho yo le lloro Ahora no sé qué hacer Pero qué fácil es Para ella decirme que no olvide Que me dejé de su vida hasta vivir Que no podré No podré Arrancar de un suelo Golpe sus caricias Su mirada, su sonrisa Y su terza piel Su terza piel Pues mi cuerpo está impregnado de su amor Y mis rabio de su dulce sabor Y aunque tira Te voy a olvidarla No podré Arrancarla De mí Y a ver, a ver Las palmas que en arriba Otra vez No existen penas de amor No existen llantos ni dolores Solamente bailo y bailo contentos No tengo tiempo para llorar Saberás que soy un poco alocado Que siempre me ves feliz y cantando Felicidad la encuentro bailando No tengo tiempo para bailar Si quieres seguirme Yo los invito a bailar Si quieres seguirme Yo los invito a bailar Baila cole, baila cole Me gusta mucho Baila cole, baila cole Estoy feliz Baila cole, baila cole No existen penas Baila cole, baila cole Me quiero morir Baila cole, baila cole Baila cole, baila cole Baila cole, baila cole Baila cole, baila cole Comienza a morir Este amorcito yo sé que te gusta bailar cala Es la nueva moda Y a todos les gusta bailar cala Ahora en nuestro tiempo Ya a nadie le gusta bailar cala Ahora todo el mundo prefiere bailar Que bailar cala Se da un pasito pa' un lado Movemos el salcito Se da un pasito cansado A veces pega un brinquito Me gusta bailar cala Con el suelo Porque sin ella me muero Me gusta bailar cala Porque se puede muy bien Me gusta bailar cala Con el pita Porque la mueve solecita Me gusta bailar cala Con la alivia Porque el amorcito es mía Black Box Yo no sé que me pasa amor Y no puedo evitarlo Cuando escucho la cumbia Te comienzo a mover al sol Pero es que a mí me gusta Es lo que sé tanto Pero a las nenas les gusta más Baila si no canso Para complacerme Nunca se casan y me piden más Bailar cala Bailar cala Lo que lejos Tú bailarín Bailarín Tintón Tú bailarín Bailarín Tintón Tú bailarín Bailarín Tintón ¡Suscríbete! 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 seré yo mi amor. Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres en el libro de tu corazón. La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo mi amor. Escríbeme aquí en el alma cien mil veces que me llamas y yo escribiré con besos la historia de nuestro amor. La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo mi amor. Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres en el libro de tu corazón. La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo yo mi amor. Escríbeme aquí en el alma cien mil veces que me llamas y yo escribiré con besos la historia de nuestro amor. La historia de nuestro amor. Yo estoy impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias. Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa que tu clase no termine ya. Se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece. Si te tomo de la mano te estremeces. Te encargaron mi tarea si no puedes ni un momento estaré yo mi amor y siempre seré yo mi amor. Escribe miles de veces que te quiero y que me quieres en el libro de tu corazón. La tarea soy yo mi amor y siempre seré yo mi amor. Escríbeme aquí en el alma cien mil veces que me llamas y yo escribiré con besos la historia de nuestro amor. linda 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 Desde que no te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, calado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus sueños, salir corriendo, ir a buscarte Para encontrarle al cielo, si de alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y un día es posible que me dirijan a tu destino ¡Vámonos, vámonos! ¡Derecho, derecho! ¡Déjale, papá! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Desde que tú te fuiste, cambió mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, calado en mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus sueños, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo, si de alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y un día es posible que me dirijan a tu destino ¡Aquí! ¡Saludos a la gente! ¡Secréta lo! ¡Ándale, bonito! ¡Adiós, Texas! ¡Adiós, Texas! ¡Venga! 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 Se que en la vida nada es casualidad En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor guardado en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor guardado en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte ¡Venga! 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 Me preguntaron que si aún te extraño Sin que tuvear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso y es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos Bailando a tuya canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte ver Desde que comprendí que amor, mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso y es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos Bailando a tuya canción Que era mi preferida Decía que el rincón Pude verte ver Que comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Eso Te devuelvo tus promesas Al fin que no valen hoy Puedes irte muy tranquila Porque en mí ya no hay rencor También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada De este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve El cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin También llévate en los ojos De esta cara de dolor Y la imagen derrotada De este hombre De este hombre que te amó Pero no permito que me quites La esperanza de vivir La esperanza de vivir Deja mi amor y mi alma Antes de salir de aquí Pues a ti ya no te sirve El cariño que te di Pero no me robes el deseo De volver a ser feliz Porque sé que algún día Me podré olvidar de ti Y comenzaré de nuevo Porque este no es mi fin De esta cara y no es mi prata Con baño Esаний Pero no me robes el deseo A mi mente Porque al principio Tal así Después Quarte Tus ojos me dicen mil cosas, tu voz cuando caía también Tus manos fueron cariñosas, tus besos no son los de ayer Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas, no me entiendes Te olvidas y ya no me entiendes, parece que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces te quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Me asusta pensar que te mueras, me muero de pena sin ti No quiero vivir de recuerdos, me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas como no te lo decías, amor Me siento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces te quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Te llevarás mi vida si te vas No puedo, te llaman y no llorar Me fui, el día más triste del mundo, y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo. Me fui, a caminar en el frío, a veces para aprender cómo volar, hay que saltar al vacío. Ya aprendí tanto de lo que quieres ser, y no hubo un día que no pensará en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver, y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser, cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Confieso que estando lejos aprendí, que quiero estar a tu lado. ¡Venga! Volví, el mejor día de mi vida. No fue difícil, pues sé que siempre dejas una luz encendida. Volví, y ya estabas esperando. Tomé tu mano y dijiste suavemente, ¿por qué tardaste tanto? Que aprendí tanto de lo que quieres ser, y no hubo un día que no pensará en ti. Nunca dejé de buscar cómo volver, y lo he logrado por fin. Estoy contigo otra vez, y entiendo cuál es el rumbo. Sonrío y puedo creer que puede ser, cuando tú y yo estamos juntos. Y ahora que estamos aquí, se ha vuelto todo tan claro. Con eso que estando lejos aprendí, que quiero estar a tu lado. Con eso que estando lejos aprendí, que quiero estar a tu lado. Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores. Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar hasta las flores. Y ahora tienes, quien te pague, los caprichos que siempre has querido. Y ahora tienes, quien te pague, los caprichos que siempre has querido. Tú te vendes, yo no confío Un cariño comprado en su modelo Veo el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajero Y aunque fuera felicidad Vuelvo a dar por amor con los besos Que me quiera, que me quiera Pero no que me cobre los besos Venga Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea por ser Porque fuiste a la vaga Nunca más pensaré en tu querer Vuelvo a dar por amor con los besos Y esto se llama no compro amores Ando es caso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Y ahora tienes quien te pague Los caballos que siempre has tenido Pero el día que no haya la fe Vuelvo a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea por ser Porque fuiste a la vaga Nunca más pensaré en tu querer Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado es bueno Que el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera mi herencia Vuelva a dar por amor con los besos Que me quiera, que me quiera Pero no, que me cobren los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo desea por ser Porque fuiste a la vaga Nunca más pensaré en tu querer Y ahora solo desea por ser Yo te amaba Yo para Luciana, saludos cordiales Y Guarnavaca, saludos Si yo no sé Que ha pasado con mi voluntad Y ya no soy dueño ni de mis pensamientos, yo quiero, yo intento olvidarte. Pero no puedo, pero no puedo de mí arrancarte, ven por favor y apiádate de mí, hazlo por este amor que ya no cabe en mí. Que me estoy muriendo, estoy enloqueciendo por no verte más, me estoy consumiendo y en mi propio fuego y en mi soledad. No estoy cariño mío con mi tristeza, una nube de pesar está en mis ojos. Donde en lágrimas intento retenerte aquí en mi pecho y una queja se me escapa, ¿dónde estás? Quiero que sepas cuánto te necesito, que nada me interesa si no estás conmigo. Quiero que sepas cuánto tú me haces faltar, desde que tú no estás yo no tengo nada. Por amor, porque te amo, hoy te suplico, que vuelva sin ti la vida, ya se me acaba. Que vuelva sin ti la vida, ya se me acaba. Y otra vez, el auténtico, grupo bronce y más bingo, venga. Desde que tú te fuiste, cambió mi vida, me encuentro solitario, con una herida. Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma, de ti siempre me acuerdo y no tengo calma. Quiero seguir tus huellas, salgo corriendo, ir a buscarte, preguntarle al cielo si en alguna parte pueda encontrarte. Y miro las estrellas, a ver si me dicen que te han visto, y si es posible que me dirijan a tu destino. Gracias amigo, Manny Tarza, Mandingo, venga. ¡Juega mal! ¡Danny Torres! ¡No caí con Paraguay! Desde que tú te fuiste, cambió mi vida, me encuentro solitario, con una herida. Dejaste tu recuerdo, clavado en mi alma, de ti siempre me acuerdo, no tengo calma. Quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte, preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte. Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto, y si es posible que me dirijan a tu destino. La 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 la... A ver si me dicen que te han visto, y si es posible que me digan a tu destino. ¡Venga! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda las señas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas No dudes, nunca eres de cariño Mi amor, lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tuyo soy mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Vamos a ver, vamos a ver cómo dice Que se haga fuerte, dice Es que no puedo Tienes sencillo Terce insisto Cерca de mi vida y escucharte Mi muchachita, me vuelvo a jurarte Que me fascinas Una vez más dice Benga, venga, dice No, no ves Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte, tú serás parte Del alma mía Para David y Ana, saludos Rupanalina Para Connie Mendoza Guerrilla Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que si Que si Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para quererte a de veras sin que te quieras Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por su vanidad Vine a caer en torredes y estoy perdido Pero te hará lo mismo Ya lo verás Me tengo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida El puro sentimiento Muchacha atrevida Me hacía mi vida Llenándome de ilusiones No sé por qué te llamas La rompecorazón Y la radio No escucho una voz Parecida a la tucha Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré Y lloré 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 Porque me haces falta Y lloré 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 Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia 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 Mucha nostalgia Dibujan besos En mi pecho Que te quiere Que te quiere Y que se muere De tristeza Si no viene Si no viene Dibujan besos En mi pecho Con una valla Inborrable No entiendo voy a cuidarte Que el tiempo no me lo acabe Para que sepas Que todo el mundo Que siempre voy a adorarte Venga Dibujan besos en mi pecho Con tus labios colorados Que siempre es lo más ardiente Como jamás me ha besado Dibujan besos en mi pecho Con tus labios colorados Y que siempre eres la que tú Dibujan besos en mi pecho Que yo te he enamorado La planta en mi soledad A veces he estado a punto De irme a buscar Dime que tú sabes Dice que no te puedo olvidar Dibujan besos en mi pecho Dibujan besos en mi pecho Que mis pertenecen De flipas Me pido a Dios de vuelta Dibujan besos Dibujan besos Dibujan besos en mi pecho Yo como te recuerdo, será porque yo te quiero Y espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que me encuentres, espero que tú Ay, escuches la que muertes de mí, como me acuerdo de ti Ay, escuches la que muertes de mí Ay, escuches la que muertes de mí, como me encuentres, espero que tú Escuches esta canción Todo el mundo cantamos Donde quiera que me encuentres, espero que tú Ay, escuches las recuerdes de mí, como me acuerdo de ti Yo sé, te parezca cursa, pero antes de que te vayas, déjame contarte un cuento, un cuento La casamos tú y yo Quieres, quíreme, quíreme así Te necesito tanto tu amor para vivir Quieres, quíreme, 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 quíreme así Porque así te quiero, yo, yo soy de ti Venga Ya no sé, pero soy, ese hombre que te andas buscando Y ese día Ya me voy a seguir por la vida soñando Como vulgar, cantador, no merece tenerte en tu brazo Tú naciste para algo mejor, busqué quiere entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate, quíreme, 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 quíreme así Por todos los románticos, enamorados Escúchame Por todos los románticos, enamorados Ya no puedo soportarlo más No, 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 se me va la vida si no estás ¿Por qué vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado tanto, ¿por qué no vienes? ¡Vamos a ver, venga! El no tenerte, no te imaginas Cómo me duele, cómo lastima Vuelve amor Cálmame Cálmame Este dolor tan inmenso que me parten los Eres tú Para mí Vigas y vuelves conmigo Muertes y vices Adiós Adiós Todos los románticos Ahora con esta cuarentena Por favor, por favor, no te vayas Lo sé muy bien Te extrañaré Te extrañaré Será difícil para mí No estar contigo Te lloraré Me acordaré De los momentos que feliz Paseo contigo En tu voz Que en tu voz Te lloraré La forma de hacer llorar Que se quiera Juro que Lo más cariñee Nad No habrá un día en que no Tú estés en mi mente Mi noche que no esté soñando que vuelvo Mi beso, tus diarios Dice que igual que yo, tú piensas lo que es mi sol Dice que igual que yo, tú piensas lo que es mi sol Mi beso, tus diarios Mi beso, tus diarios Mi beso, tus diarios Mi beso, tus diarios Venga Eso No se separó Mi beso, tus diarios 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 Gracias.